Desde ya que come campeones, porque es Milano, no es Mila. ¡Italia es Milano! Tenemos el oficial Davis Vásquez, es un nuevo jugador del AC Milan. El colombiano se suma en este mercado de enero, siendo el primer fichaje del equipo de enero. Y pues, ya estamos listos para poder recibirle de la mejor manera. Aparte, siendo también un fichaje latino, pues nos causa bastante emoción, porque no tenemos casi que ninguno aparte de Mesías. Y pues, en este vídeo vamos a hablar sobre ya su llegada, su anuncio oficial, que ha sido hace poco anunciado. Más, también yo darles un poco de contexto de quién es, ya que ya realmente sabemos que no es un jugador conocido o muy seguido por todos nosotros, por lo cual, quiero también un poco introducirles a ustedes sobre este chico. Pues bueno, ya ha sido oficial, gente, lo acaba de publicar en Milano. Ahí están las fotos con su camiseta, firmando, todo esto, lo cual me parece que está muy bien. Pero ahora vamos con los datos que creo que tienen que saber todos para, pues, un poco irse ya familiarizando con el jugador. Y pues bueno, arrancamos con, pues, donde nació el señor Davis Vázquez. Y es que nació en Barranquilla, Colombia, el día 12 del mes 5 del año 98. Por lo cual, tiene actualmente 24 años, que es un portero. Viene desde el equipo del Guaraní, de la Liga de Paraguay. Hace poco se había ganado su titular, puesto titular como portero. Mide 1,93 de altura. Y el traspaso costó un total de 500.000 euros, 400 fijos, más 100 en bonus. Por lo cual, hay que ver si se cumplen los bonus. Pero bueno, obviamente eso aún se tiene que ver en el futuro, ya que seguramente dependerá de presencia, de algún que otro objetivo. Y pues eso es lo que más o menos hay que saber en la base de su fichaje. Un tipo que viene por los problemas que ha tenido el Milan con los porteros. Sabemos la gran lesión de Mañan, que viene arrastrando desde septiembre el bajísimo nivel de mirante. Que nunca ha dado, pues, seguridad a la directiva. Más los errores, la poca confianza que genera Tataruzano. Que al final ha decantado en que el Milan, pues, invierta con todo en este mercado. O más allá de invertir, sino que vaya al ataque por jugadores en esta posición. Ya que, pues, con Mañan fuera y con dos porteros de reemplazo que no dan confianza, pues, Maldín y Massara se han decidido a, pues, cambiar un poco el ritmo de esa posición. Ya con la llegada del colombiano y esperando la llegada también de Sportiello en verano, pues, más o menos se cubre bastante la posición de portero o al menos de suplente. Pues, sabemos que claramente Mike Mañan es un intocable del once titular. Vamos con más datos. Por ejemplo, también nuestro portero creció en las jóvenes del Cortulá, un equipo colombiano. Y luego se transfirió al club guaraní en el año 2020. Luego, en el año del 2021, fue su debut, donde comenzó ese mes de febrero, ahí, pues, debutando. Y en el mes de octubre de este año, ya 2022, se puso el, ya, pues, el gafete o el título de titular, de ser un jugador que arrancara, pues, en el once de forma constante. Así que, pues, como vemos, tiene poco tiempo siendo un titular de su equipo. Pero creo que, por más que he visto que hay críticas sobre esto, creo que es algo que más bien resalta el fichaje. Y creo que el Milan lo busca no por la actualidad, sino porque tiene un futuro muy importante. Y porque han visto que, pues, tiene las cualidades que creen que hace falta para ser un jugador del Milan. Y si ahora mismo lo ven en el fichaje como random, que sí, es un fichaje random, o sea, no es para nada deseado o querido por la gente. También lo podemos comparar con el de Calou, que fue un caso muy similar, un jugador que prácticamente no tenía casi de, nada, de carrera. Y, pues, miren hasta dónde ha llegado. Por lo tanto, creo que hay que darle también la confianza a los escados del Milan, uno de ellos, Moncada, que, pues, tiene un ojo realmente importante para escoger los jugadores. Y, pues, si se han ido hasta Paraguay a buscar un jugador colombiano que, tal vez, pues, nadie de nosotros conocía antes, inclusive los fans colombianos del canal, pues, yo creo que hay que darle, al menos, la oportunidad de que, pues, este jugador nos muestre su nivel. Ya que si el Milan hace un fichaje de este estilo es porque están seguros de que este jugador tiene cosas para brindarles a este equipo. Y también, viendo las cifras, pues, es claramente un fichaje abordable en cuanto a precio. Vamos con más datos porque también, ahí tenemos un dato, y es que ya estuvo en Italia jugando en el 2017, porque jugó dos partidos en el torneo de Viareggio con el equipo del Cortulá. Estuvo ahí jugando un par de amistosos de la primavera, donde también enfrentó a la primavera del Torino. Así que, pues, un par de datos interesantes que, claramente, pues, nos hacen ver que, al menos, ya tuvo un cierto mínimo pasaje por Italia. Y, pues, también sabemos que el día de ayer estuvo haciendo las pruebas médicas, todo es lo correcto, al igual que la prueba de Ionita. Eso nos reportó Antonio Vitiello. Y, pues, bueno, este ya ha sido todo oficial, ya ha sido confirmado. Claramente hay que ver cómo se va desarrollando su posición, ya que, pues, es el jugador que acaba de llegar. Y, claramente, creo que el Milan está listo para darle confianza. Es un portero joven porque, al final, tener 24 años como portero es como tener 20 siendo jugador de campo, ya que los porteros tienen una carrera más larga. Y, pues, creo que el Milan ha apostado por este chico para ser, sobre todo, el tercer portero, tal vez, viendo que, pues, ya Jungal, que es el que estaba ahí un poco siendo uno de los porteros del Milan, pues, va a salir seguido. Por lo cual, con el contrato que está por acabar, tanto de Mirante como de Tata, en verano, y con Mañan regresando tarde o temprano, pues, el Milan tendría ya dos porteros. Y el tercero sería otro que se está rumoreando, que eso lo voy a dejar para el vídeo de noticias del día de hoy. Pero hay otro también portero que el Milan está buscando para que sea el segundo de mañana. Y nuestro amigo colombiano, David, sería el tercero. Pero creo que también es probable que lo veamos en algún momento de la temporada, inclusive, sobre todo, en los próximos partidos, cuando mañana uno esté de vuelta. Ya que creo que es probable que el Milan lo pueda probar, aunque realmente aún no hay una clara idea de si el jugador va a estar ya para jugar, por ejemplo, la Supercopa. No lo sé, ya que son partidos de mucha exigencia. Lo que se sabe es que ha estado, pues, el día de ayer, Milano firmando todo esto. Y luego ya ha regresado a Colombia para, pues, hacernos trámites de los temas burocráticos, el papeleo para el traspaso y para también, imagino, que temas de residencia. Donde ya va a volver a Italia el día 10 y donde va, pues, a estar junto al equipo y añadirse ya a su experiencia como razonero. Y bueno, muy interesante, la verdad. Creo que es un movimiento que ha sido de un día para otro. O sea, yo de este nombre no tuve información hasta casi que dos momentos, tres momentos antes que se hiciera ya, pues, casi que un anuncio oficial. Digamos que uno, dos, tres días duró este fichaje, lo cual es sorprendente porque el Milan de normal se va filtrando siempre algún tipo de rumor sobre algún nombre. Pero también pasa que de un día para otro fichan a alguien. Y, pues, este fichaje claramente pasó un poco desapercibido por los periodistas. Y, pues, al final se hizo oficial en, realmente, tiempo récord. Creo que hay que darle para mí, en este caso, la derecha a la directiva porque no es que está fichando a un viejo, no es que está fichando a un jugador de 50 millones. Es un chico joven y que ha costado ni medio millón de euros. Así que creo que claramente hay que darse cuenta que es un proyecto futuro, una inversión estilo Calulu y que creo que hay mucho que ganar y poco que perder. Pues, al final no es una inversión millonaria como la de Quetetelare, que sí que tiene sentido la presión que tiene el popolo del Milan sobre él. Sino que estos son fichajes mucho más, digamos, que de chills, un poco más tranquilos, un poco más de, pues, una apuesta que ha hecho el equipo. Y, pues, aún no tenemos muy claro, que también eso aún me tengo que informar yo porque aún no se sabe, y espero que esto lo digan en los próximos días los directivos o Pioli, de cuál es el plan con él, si ya usarlo en breves o por el rumor que está saliendo en los últimos momentos de este nuevo portero que podría ser el segundo de mañana, que les voy a decir más tarde en el video de noticias, pues él va a ser el segundo portero o va a ser el colombiano. Hay que ver aún cuál va a ser el plan del Milan y claramente lo que es obvio es que no hay confianza en los dos actuales que tenemos. Pero bueno, ya ha llegado uno nuevo y yo la verdad, gente, viendo sus características, me da la sensación de que es bueno, de que mejor que Tata y que Mirante lo pueda hacer, pues tampoco es muy complicado superarles, ya que creo que tienen algo que los otros dos no tienen y es la juventud. Y ese factor reacción y el físico de un jugador bastante más joven, que creo que eso al final nos puede dar algo más que no nos da Tata, como por ejemplo alguna salida o reacciones que tal vez ya para Tata o para Mirante son más complicadas. Y bueno, veremos cómo va, claramente yo le deseo lo mejor, creo que es algo muy bonito para la comunidad hispanohablante en general, más para los sudamericanos por el tema de que es colombiano y pues bueno, creo que es algo que esperemos que vaya a poder ir bien. En verdad, como ya he dicho, hay poco que perder, mucho que ganar y espero que su camino en el Milan sea de lo mejor. Le deseamos un gran futuro en el Milan a nuestro amigo Vázquez y pues que nos conquiste los corazones con buen rendimiento y quién sabe, la verdad es que nos podemos esperar que a lo mejor entre, no sé, tres partidos, dos partidos, debute con el Milan. No lo sé, la verdad, ahora estamos en la expectativa de ver cuál será el plan con él. Se les quiere mucho, gente, nos vemos más tarde en el video de noticias en el canal, donde les diré el tema del portero que podría ser el titular sí mañana y pues más cosas también importantes del mercado. No, se les quiere mucho, nos vemos como siempre aquí en un nuevo video, señores, en Vivo York.